Te quedaste un momento, si no mires hacia mi, que no podía aguantar Y clavas tu mirada, que brillé en mi cuerpo, me ha pasado más, desde que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco, y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no voy a entender cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto decidí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te subí, nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego sin las fuerzas de machín, sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender, que si me tocas te quema mi piel Ahora tal vez no puedes comprender, que ya no vuelves y no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo he entendido Que lloro sin ti, que ya no eres para mi, mi lloro ¡Gracias! Música